I say what you wanna say And you and I did not gotta play Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará Su amor Me levanto después de las doce Sin saber muy bien qué fue lo que hice anoche Creo que borré caser Seguro te llamé Para recordarlo necesito un TVT ¿Y quién es ella? Ella y ella Te quiero, quiero, quiero Que nos tomemos juntos hasta el agua de los florines No aguanto más tu amor Por favor, para Déjame, olvídame No aguanto más tu amor No aguanto más tu amor Por favor, para Déjame, olvídame Es que apareces y te vas